Jóvenes, los saludo con mucho gusto, mis Maggie Magallanes. Bienvenidos a esta clase de nuestras actividades, de nuestra semana número 28, Week 28, Unit 7, Get Ahead 1. Muy bien, iniciamos. Now we are going to check our vocabulary, listened, changed, good, better, the best, bad, worse, the worst, far, inside, buy, plot stream, club, neighborhood, alto, store, sell, past, lazy, cambiar, bien, mejor, el mejor, malo, peor, lo peor, lejos, en el interior, bilis, torrente sanguíneo, ropa, vecindario, aunque, tienda, vender, rápido, perezoso o perezosa, flojo o floja. Recuerda que tienes que escribir este vocabulario en tu cuaderno de trabajo y repasarlo para que te lo aprendas. En esta clase vamos a escribir en tu cuaderno, vas a escribir varias cosas que vas a reafirmar que ya vimos, pero ahorita vamos a dar un pequeño repaso, pero es importante que lo tengas en tu cuaderno de trabajo. Muy bien, vamos a iniciar con el artículo AN. Recuerda que este artículo lo vamos a utilizar para referirnos a una sola cosa, persona o animal. También se va a utilizar para el singular. Vamos a decir cosas indefinidas, por ejemplo, un árbol, un caballo, algo que solamente decimos algo, no una cosa específica o un animal específico o algo en específico. Es alguno, ¿sale? Es cualquiera, pero tiene que ser, nos representa a un singular. Vamos a analizar nuestras reglas. A issued in front of singular countable nouns, a person, animal or thing, which are not specific. Ok, que no está específico. Lo vamos a utilizar en singular, en contables, para una persona, animal o cosa. We don't use A before uncountable or plural nouns. Nosotros no vamos a utilizar este artículo, A, antes de un incontable, algo que no estás contando. No lo vamos a utilizar así. O en cosas que son plurales, porque acuérdate que eso se refiere a una sola cosa. Ok, if a noun starts with a consonant sounds, B, C, D, F, G, H, J, K, etc., A comes before the nouns. Examples. Nosotros, si este sustantivo inicia con una consonante, cualquiera que sea, vamos a utilizar A antes del sustantivo. Por ejemplo, un gato. A cat, a bird, a child, a doctor. A cat, a bird, a child, a doctor. Ok, estamos refiriéndonos a un gato, un pájaro, un niño o un doctor. Estamos hablando de que es uno. Ok. Cualquiera que sea. No es uno en específico. Y vamos a utilizar el artículo AIN. Issued in front of singular countable nouns which are not specific. Este también lo vamos a utilizar en la forma de las cosas contables. Ok, lo que se puede contar. We don't use AIN before uncountable or plural nouns. No lo vamos a utilizar antes de un incontable. Habíamos dicho que los incontables son los que no van a decirnos una o una, 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 una persona o como los ejemplos que tenemos aquí. Porque los incontables, acuérdate que es el agua, el aire, todo lo que son los gases, la sangre, todos los líquidos no se pueden contar. Ok. If a noun starts with a vowel sound, A, A, E, I, O, U. Estas son las vocales. Entonces, por eso no vamos a utilizar el sonido de estas vocales con A, sino con AN. AN, AN, por eso vamos a utilizar AN antes del sustantivo. Por ejemplo, AN ABLE, AN EG, AN ANT, AN ORANGE. Estos inician y el sonido es de vocal. Por eso se va a utilizar, en lugar de A, vamos a utilizar AN, ¿ok? Y esta parte, recuerda también copiarla en tu cuaderno porque es lo que va a venir y te voy a revisar en la unidad en la semana número 28. Week 28. Es importante que te quede claro para que no tengas dudas. Recuerda, como está en inglés, ir subrayando las palabras que vas identificando para que sepan lo que se trata de cada regla. Comparatives, we use them to compare animals, people, or things. Estos los vamos a utilizar para comparar animales, personas, o cosas. Vamos a agregar la ER para poder decir que es más grande que, ¿ok? Muy bien, aquí tenemos una palabra que tiene consonante, vocal, consonante. Entonces, vamos a agregar la doble consonante, por eso es hotter, hotter, bigger. Consonante, vocal, consonante, agregamos otra consonante para que quede doble, bigger. Igual que sad. Consonante, vocal, consonante, doble consonante y terminación ER. Sadder. Two syllables adjectives ending in Y. Change Y for I. Acuérdate que estamos hablando sobre la terminación de la Y. Javi, Javier. Pony, Ponyer. Quitamos la Y y agregamos la I junto con la ER para que quede Javier, Ponyer. ¿Ok? Y si tenemos más de tres sílabas, three or more syllables adjectives. Si tenemos más de tres sílabas, tres o más sílabas, vamos a utilizar, no vamos a utilizar la regla en la que vamos a agregar la ER, sino que vamos a utilizar la palabra more intelligent, more intelligent, más inteligente. Ahora, para los superlativos, superlatives, we use them to say the biggest grade of characteristic. Vamos a utilizarlos para decir más, el grado más grande de una característica. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, adjectives of one or two syllables at the end-est. Vamos a agregar el artículo the, y la terminación es the thinest, thinest, el más delgado. The strongest, strongest, el más fuerte. The tallest, the tallest, el más alto. ¿Ok? Es para decir que es lo más alto. One syllable adjective ending with a vowel and a consonant, double to consonant. Igual que la regla de los comparativos. Vamos a utilizar la doble consonante, consonante vocal, consonante. Entonces, agregamos la segunda consonante, hardest, the hardest, the biggest, terminación es-t con la doble consonante. The saddest, the saddest. ¿Ok? La doble consonante y terminación es-t. Two syllables, adjectives ending in y, change y for i. Al igual que la regla de los comparativos, vamos a utilizar, vamos a cambiar la y por la y latina y vamos a adicionar la terminación es-t. Heavy, the heaviest. Funny, the funniest. ¿Ok? Terminación y con la terminación es-t. ¿Ok? Porque tenemos la y latina. En dos sílabas. ¿Ok? Three or more syllables, adjectives. We use the most. Vamos a utilizar the most. Intelligent, the most intelligent. El más inteligente. ¿Ok? Aquí es the most para el superlativo. Aquí es more para los comparativos. ¿Sale? Por favor, copia en tu cuaderno de trabajo estas reglas y ve subrayando todas las palabras que vas entendiendo para que puedas identificar la regla. Y te puedas identificar también cuándo vas a utilizarla en cada uno de los superlativos y en los comparativos. Algunos irregulares, algunos irregulares, al igual que los verbos, pero aquí estamos hablando de adjectives. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos las palabras bad, good, little, many, much. ¿Cómo las vamos a comparar? Bueno, para la forma de comparación, vamos a utilizar en lugar de bad, worse. Y para el superlativo, o sea, el mejor, o el peor va a ser the worst. ¿Ok? Peor que, malo que, the worst, el peor. ¿Ok? Good, better, es mejor que, the better than. Y en el superlativo es the best, the best, lo mejor. Little, little, vamos a utilizar less than, less than, superlative, the less, the less, ¿ok? Many, much, more, aquí estamos hablando de cantidades, more than y the most, the most, ¿ok? Así que estos te los tienes que aprender. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Por favor, copia en tu cuaderno de trabajo estos verbos, estos adjetivos irregulares. Son algunos, no todos, pero son los que más vamos a utilizar. Comparative and superlative examples. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sale? Para que te quede más claro. Obviamente, también los tienes que copiar. A car is faster than a bike. Un carro es más rápido que una moto. A car is faster, es más rápido que una moto. A cat is bigger than a mouse. A cat is bigger than a mouse. Entonces, bigger, más grande que. Más grande que un ratón. Un gato es más grande que un ratón. Inglés es más fácil, easier, easier. Aquí hay una y, pero aquí vamos a quitar la y, vamos a poner i, e, e. Aquí estamos haciendo la doble vocal, la doble consonante. ¿Por qué? Porque es vocal, es consonante, vocal, consonante, doble consonante. Aquí lleva y, pero vamos a quitar la y, la vamos a poner con i. Easier than Chinese. Inglés es más fácil que chino, ¿ok? John is more intelligent than Peter. More. Aquí es porque, acuérdate que aquí lleva varias sílabas, ¿ok? Por eso es que llevan más de dos sílabas. Por eso es more. ¿Sale? John is more intelligent than Peter. Muy bien. Ahora con los superlativos. Su is the youngest girl in class. Su is the youngest girl in class. Su es la más joven, la chica más joven en clase. La más joven en clase. Aquí no estamos comparando. Aquí estamos diciendo que ella es más joven. No estamos diciendo más joven. Que, sino que es más joven. She is the thinest model in the show. She is the thinest model in the show. Ella es la más delgada modelo en el show. La modelo más delgada. The, doble N, porque es consonante vocal, consonante. Thinest model in the show. La siguiente que tenemos es, Él es el estudiante más perezoso de todos. ¿Sale? He is the last student of all. ¿Ok? El más perezoso. Es el estudiante más perezoso de todos. This is the most comfortable sofa here. Aquí, acuérdate que tenemos varias sílabas. Por eso utilizamos la palabra the must. Aquí es more, pero aquí es the must. Aquí es un superlativo. Este es el sofá más confortable aquí. ¿Ok? Por favor, copia estos ejercicios, copia estos ejemplos y ve analizando cada uno de ellos para que te quede clara la información. Y cualquier duda, la vamos a ver en clase presencial. Muy bien. Aquí vamos a tener, vamos a analizar los adverbios. Vamos a cambiar un adjetivo para un adverbio. También esto ya lo vimos. Sin embargo, sí me interesa que te quede claro. Por eso vamos a hacer un pequeño repaso. Adverb. Describe verbs and adjectives. To form regular adverbs, add el y to most adjectives. Words ending in y change to i, l, y. Muy bien. Esta es la fórmula para cambiar. Acuérdate que la palabra, que los adverbios terminados en l e y nos da la finalidad de mente. ¿Ok? Y es para convertirlos en adverbios. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, easy, fácil, fácilmente, feliz, felizmente, quickly, rápido, rápidamente. Entonces, estos son algunos que te voy a dejar para que los escribas. Estos ya los hemos visto en algunos casos. Pero te voy a mostrar un ejemplo. Quickly. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra quick más la terminación l y y terminaría con quickly. He run quickly. Él corre rápidamente. ¿Ok? Es un adverbio. Él corre rápidamente. Aquí te dejo algunos adjetivos. Y aquí están algunos adverbios que se convierten al agregar la, en este caso, angry, que termina con y. Quitamos la y. Ponemos y latina y agregamos la l y la y. Angry, angry, bad, badly, grave, brave, bravely, careful, carefully, easy, easily. Y si te das cuenta que va cambiando aquí, vamos cambiando porque aquí la palabra termina en y. Happy, happily, immediately, immediately, inmediate, 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 inmediate. Nervous, nervously, politely, polite, politely, quick, quickly, quiet, quietly, slow, slowly, tired, tirely. Entonces, esta es la forma en que nosotros vamos a obtener los adverbios. ¿Ok? Aquí, aquí, él camina rápidamente. Pero vamos, por favor, copia esto en tu cuaderno y está lista para que te quede, para que te las vayas, vayas identificando todas las palabras. Enseguida vamos a ver unos ejemplos. Adverbs of manner. Examples. Adverbios de modo. Quickly. He run quickly. Él corre rápidamente. Slowly. The English teacher spoke slowly. El profesor de inglés habla lentamente. Loudly. Loudly. The audience laughed loudly. El público se rió ruidosamente. Quietly. Quietly. Please, speak quietly when you are in the library. Por favor, habla en voz baja cuando estés en la biblioteca. Carefully. Kelly drives carefully. Kelly maneja cuidadosamente. Politely. The boy asks politely for some more candy. El chico preguntó educadamente por algunos dulces más. Calmly. Please, move calmly towards the exit. Por favor, muévanse tranquilamente hacia la salida. Silently. The students sat there silently waiting for class to start. Los estudiantes se sentaron allí en silencio a que comenzara la clase. Correctly. The students answered all questions correctly. Los estudiantes respondieron correctamente todas las preguntas. Los estudiantes respondieron todas las preguntas correctamente. Safely. Please, drive home safely. Por favor, conduzca a casa con seguridad. Repetidamente. I asked him repeatedly, but he didn't answer. Le pregunté repetidamente, pero no respondió. Successfully. Chris successfully completed the London Marathon. Chris completó exitosamente el maratón. El maratón de Londres. Unexpectedly. My flight was unexpectedly delayed. Mi vuelo fue inesperadamente retrasado. Smoothly. Everything went smoothly at the interview today. Todo salió sin problemas en la entrevista de hoy. Esta es la forma en que nosotros vamos a utilizar nuestros adverbios. Es importante que los copies y veas en los lugares o en el lugar en que se encuentran cada uno de ellos. ¿Sale? Para que te des cuenta que también es importante que la mayoría, muchos de ellos están al final. ¿Sale? ¿Sale? Pero también pueden ir en el intermedio de las oraciones. Por favor, cópialas en tu cuaderno y ve subrayando con negrita cada una de las palabras que hemos estado viendo. Exercise 1, page 119. Vamos a leer el texto y vamos a etiquetar el diagrama con la oración correcta. Vamos a enumerar del 1 al 4. Dependiendo el órgano del que se trata. ¿Cómo son absorbidos los nutrientes? ¿Cómo son absorbidos los nutrientes? El hígado es el órgano más grande del cuerpo. El hígado es el órgano más grande. El hígado produce bilis que ayuda con el proceso de digestión. Los nutrientes son absorbidos a través de las paredes del intestino delgado y entra en el torrente sanguíneo. Los alimentos sólidos no procesados o no digeridos viajan a través del intestino grueso. Al final del intestino grueso, los alimentos sólidos, los desechos sólidos salen de tu cuerpo a través del recto. Este es el proceso de digestión, pero primero vamos a analizar y vamos a ponerle nombre a cada uno de nuestros órganos. Entonces, aquí tenemos, this part is liver, liver, nuestro hígado. Then, this intestine, large intestine, intestino grueso, large intestine. Letter C, this is a small intestine, intestino delgado, small intestine. This part is the rectum. Tenemos al final el rectum. Muy bien, ahora, ¿dónde vamos a analizar la información de las oraciones a través de lo que nos habla sobre nuestro hígado? En la oración número uno, porque aquí dice, the liver is the largest organ inside the body. Nos dice que el órgano más grande de nuestro cuerpo es el hígado, ¿sale? Y que produce bilis. The liver produce bilis, which helps with the digestion process. Que nos ayuda en el proceso de digestión. Entonces, this is number one, number one. Large intestine. Large, this is small and this is large intestine. The remaining solid undigested food travels through the large intestine. Muy bien, los alimentos sólidos no digeridos, no procesados, se van a, viajan a través del intestino grueso. Entonces, this is number three, ¿ok? Number three. Small intestine. This is number two, because the nutrients are absorbed throughout the walls of the small intestine. Los nutrientes son absorbidos a través de las paredes del intestino delgado y entran al torrente sanguíneo. And then, finally, we have the, at the end of the large intestine, the solid waist exit your body throughout the rectum, ¿sale? Ahí es donde salen los desechos. This is number four. De esta manera quedaría nuestro ejercicio. Ve copiando y analizando cada uno de las oraciones que hemos estado leyendo. Muy bien, vamos a, vamos a mirar las, los sustantivos, los sustantivos subrayados y vamos a marcar si hay un error en la oración. Y vamos a subrayar los errores, mistakes, errores. Muy bien. Letter A. Understanding how a plant travels throughout your body helps you take care of a heart. Entender cómo la sangre viaja a través de tu cuerpo ayuda a tener cuidado de tu corazón. Muy bien, aquí está el sustantivo. Pero aquí esto es incontable. Esto lo vimos en la clase presencial, pero también quiero decirte que lo vimos en lo que estábamos hablando de los artículos. Hablant. Aquí este es el error. No puede ser hablante. Solamente bloodthrobot. Understanding how bloodthrobots. Como la sangre. Entonces, no puede ser una sangre. Aquí este es el error. Entonces vamos a poner una paloma porque es un error. Vamos a circular el error y vamos a decir que es un error. Blood or be. Eating healthy food is the best way to get a nutrient your body needs. Comer. Comida sana, saludable. Es la mejor manera para obtener nutrientes que tu cuerpo necesita. A nutrientes. A nutrientes. Aquí está el error. No puede ser nutrientes porque estamos hablando en plural. Entonces, esto es un error. Y vamos a circularlo y ponerle la palomita respectiva porque es un error. Letter C. The respiratory system brings an air into the body. The respiratory system brings an air. Aquí está otra vez el artículo. Con el aire, que el aire no se puede medir. Entonces, esto es el error. An air. ¿Ok? Vamos a circular el error y ponerle la paloma de que tiene error. De esta manera quedaría nuestro ejercicio. Por favor, analiza nuevamente tú cada una de las oraciones. Recuerda ir subrayando las palabras que vas entendiendo para que entiendas de qué se trata cada una de las oraciones. Exercise 3, page 119. C. Write the adjective in parentheses in the correct form. C. Comparative. Or F. Superlative. To complete the sentence. Muy bien. Vamos a escribirlos para los adjetivos en paréntesis en la forma correcta. C. Comparative. C. Superlative. To complete the sentence. Vamos a escribir los adjetivos en los, en paréntesis, en la forma correcta. Comparativo y superlativo para completar la oración. Muy bien. Exercise A. Good. Superlative. In superlative, recuerda que es la palabra. Este es un adjetivo. Este es un adjetivo. Pero acuérdate que este adjetivo es irregular. Entonces, la palabra sería best. Physical fitness is the condition in which your body works as best as it can. Actividad física es la condición en la que tu cuerpo trabaja lo mejor que puede. Si tienes una actividad física, con esta condición va a trabajar tu cuerpo lo mejor que puede. Best. The second part is C. Comparative. Fast para comparative sería faster. When your heart pump faster. When you're relaxing or when you're doing exercise. Cuando tu corazón bombea más rápido. Faster. Más rápido. Cuando estás, cuando estás relajado o cuando estás haciendo ejercicio. ¿Ok? Faster. Letter C. Intensive. Superlative. Intensive. Recuerda que en esta palabra también vamos a utilizar la palabra the most intensive. El más intenso. ¿Por qué? Porque aquí este tiene más sílabas. Por eso vamos a utilizar para superlativos the must. El más intenso. Nadar es el ejercicio más intensivo que he hecho. ¿Sale? De esta manera quedarían nuestras oraciones. Por favor, copia el ejercicio en tu cuaderno y también ve analizando cada uno de ellos para que te des cuenta por qué estamos eligiendo cada una de estas palabras. ¿Ok? De acuerdo a las reglas que hemos visto al inicio de este video. Exercise one. Page one hundred twenty one. Circle the current confirmation question. Acuérdate que vamos a confirmar, a reafirmar. Esto lo vimos en semanas anteriores. Es para confirmar algo. Por ejemplo, si tú dices, vamos a ir al cine. ¿O no? Si estamos haciendo una afirmación, preguntamos con una negación. Por ejemplo, she's going to the concert. Ella va a ir a un concierto. Primero vamos a buscar que sea negativo. Entonces aquí tenemos el isn't. Y va a ser pregunta para confirmar esta oración. She's going to the concert. Isn't she? Es correcto. No es así. Y quedaría de esta manera. El siguiente. Jane and Kim like poetry. Jane y Kim como poetas. Aquí estamos hablando que es una suposición. Aquí no tenemos el verbo to be. Por tal motivo sería, ¿o no? They don't. Cuando no tenemos el verbo to be, vamos a utilizar el don't. Don't they. No es así. Don't they. You're not listening to me. No estás poniéndome atención. ¿Es correcto? Aquí tenemos el verbo to be y hablamos de ti. Pero estamos haciendo una afirmación porque aquí estamos negando. No estás poniéndome atención. ¿Es correcto? Are you? Es una afirmación. Confirmamos con una negación. That's a different thing. That's a different thing. Isn't it? Esta es una afirmación. Esta es una negación. That's a different thing. Esto es algo diferente. ¿No es así? El verbo to be en negación. Y estamos hablando de cosas. ¿Ok? Recuerda que esta es para confirmar. Confirmar lo que estamos diciendo. Y cuando lo vamos a confirmar, lo vamos a confirmar con la negación. Si es una afirmación. Y si es una afirmación, algo que es correcto, lo vamos a hacer con una negación. En forma de pregunta. ¿Ok? Y de esta manera quedaría nuestro ejercicio. Vamos a leer las oraciones y vamos a completarlas con will or el verbo to be en la palabra going to. Y vamos a utilizar nuestros verbos en paréntesis. In the future, people, the information from their brains in computers. Recuerda que para utilizar el will es el futuro. Futuro es comeré, comeré, almacenaré, vendré. En un futuro. Y cuando vamos a utilizar es voy a vender, voy a caminar, voy a... Pero recuerda que este lo vamos a utilizar para algo concreto, algo inmediato. Algo que ya está planeado, ya en un futuro próximo. Por ejemplo, in the future. Ok. Esto no estamos hablando para mañana ni para pasado mañana. Esto es en un futuro probable. People store the information from their brains in computers. Por lo tanto, vamos a utilizar will. Will. En el futuro, las personas almacenarán, almacenarán la información desde sus cerebros en computadoras. ¿Sale? Almacenarán. A diferencia de, they all close to get some extra money. Vender. Ellos venderán o van a vender. Aquí sería van a vender la ropa vieja para obtener algo de dinero extra. Entonces sería van a vender, they are going to sell. Ellos van a vender ropa vieja para obtener algo de dinero extra. Esta es la diferencia entre uno y otro. Esto es ya próximo. Esto es lo que ya se va a hacer. In 50 years, people live on Mars. In 50 years, people. En 50 años, la gente on Mars vivirá. Sería will live. In 50 years, people will live on Mars. En 50 años, la gente vivirá. ¿Sale? Vivirá en Marte. Y por último tenemos, next year, o sea, ya el próximo año, I move to a new neighborhood. El siguiente año, a un nuevo vecindario. Entonces sería, si se va a mover, sería, I am going to. Ya es algo concreto, algo que ya se va a hacer. Por lo tanto, sería, next year, I am going to move to a new neighborhood. El próximo año, yo me voy a mover a un nuevo vecindario. ¿Ok? Por favor, checa la diferencia entre uno y otro. Subraya las palabras que conozcas para que vayas entendiendo exactamente de lo que estamos hablando. Y obtener las ideas principales. Exercise 5, page 122. Circula la opción correcta. I have my exam today. I feel nervous, nervously. Nervios, nerviosamente. Yo siento nervios. Hoy tengo mi examen. Yo siento nervios. No nerviosamente, es nervios. Aquí es un adverbio, es nervios. I feel nervous. Aunque él es un nuevo actor, él está actuando asombrosamente. Amazingly. Amazingly. Él está actuando asombrosamente. She is wonderful. Ella es maravillosa. She is maravillosa. She is maravillosamente. Ella es maravillosamente. No, ella es maravillosa. Ella, she is always creating new things. Ella siempre está creando cosas nuevas. Ella es maravillosa. Ella es maravillosa. She is wonderful. No, pues, wonderfully. Ella es maravillosa. No, ella es maravillosa. Wonderful. She is wonderful. The director asked everyone to be quiet. El director pidió a todos que se callaran. Que se callaran. Quiet. Quiet. ¿Ok? Muy bien. Estos son algunos, este es el único adverbio de ahí para allá, son adjetivos. Muy bien. De esta forma quedaría nuestro ejercicio. Muy bien. Y eso es todo en esta clase y en este video. Y te dejo el mensaje y la reflexión de esta semana. Todo pensamiento es una semilla. Si plantas semillas podridas, no cuentes con recoger manzanas deliciosas. Esto lo dijo Bill Mayer. Recuerda que todos tus pensamientos, acciones y actitudes son una semilla. Así que, a plantar semillas de buena calidad. Muy bien. Cuídate mucho. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias. Gracias.